Hola, mi nombre es Carolina Carrillo, soy estudiante del doctorado en educación y formo parte de la generación 2020. En esta ocasión quiero presentarles mi trabajo de investigación intitulado la competencia intercultural en el aprendizaje del francés como lengua extranjera, el caso de la licenciatura en enseñanza del francés de la BOAP, el cual está dirigido por mi tutor, el doctor César Sánchez Olavarría. Ahora bien, el avance global que se tiene hasta el momento corresponde aproximadamente a un 20%. El primer capítulo de este trabajo de investigación corresponde al estado del arte, visto desde tres etapas. En la primera etapa se hizo una búsqueda documental en torno al tema base, la interculturalidad, y se dio paso a la determinación de palabras clave en diferentes lenguas. De igual modo, se recurrió al uso de operadores booleanos así como a distintas ecuaciones de búsqueda con el fin de encontrar los resultados más relevantes posibles. Cabe mencionar que la pesquisa de documentos se realizó a través de diferentes bases de datos, buscadores y repositorios. Con respecto a las categorías generales de los documentos, se encontraron principalmente libros, capítulos de libro, cuadernillos y artículos de revistas. También se tomó en cuenta el origen de los documentos, con la intención de mapear en qué lugares estaba trabajando más la interculturalidad, la incidencia de publicación, las temáticas abordadas, así como las lenguas en las que se escribían los documentos. Para la segunda etapa se elaboró una matriz de doble entrada, permitiendo así el desglose de la información de los documentos encontrados de acuerdo con los rubros establecidos. Como estrategia de lectura, para cada documento se utilizó el subrayado y codificación por colores. Después, construimos un mapa mental con el cual pudimos hacer una conexión con las distintas temáticas, autores, metodologías, entre otros, e ir creando la ruta de identificación de nuestro objeto de estudio, la cual señalamos en color verde lima. En cuanto a la estrategia metodológica, se identificaron tres tipos de enfoques en los estudios sobre interculturalidad, el cualitativo, con mayor incidencia, después el mixto y finalmente el cuantitativo. Por lo que refiere a los sujetos, las investigaciones versan principalmente sobre los agentes educativos, profesores y estudiantes, y otros profesionistas como personal de la salud y traductores. Ahora bien, para la fundamentación teórica, primeramente se trabajó con el constructo de cultura y la diferencia entre la multi, pluri, inter y transculturalidad. Por otro lado, reconocimos seis disciplinas que han trabajado recurrentemente la interculturalidad, como son las ciencias de la salud, la traductología, la política, la psicología social, la antropología y la educación. En la parte de educación, nos concentramos en la competencia intercultural y los modelos que se han trabajado alrededor de ésta. Fue entonces que se procedió a analizar cada una de las tipologías en las que se encontraron puntos de igualdad, así como de divergencia. Derivado de la anterior, se integró una nueva clasificación buscando agrupar los principales elementos que están presentes en las clases de lengua extranjera. De ahí surgen las dimensiones simbólica, comunicativa, conductual y personal. Por último, la tercera etapa del estado del arte, llamada internalización, tiene que ver con la delimitación del objeto de estudio. En el planteamiento del problema, se observa que la LEF de la BOAB tiene como objetivo general formar expertos en la lengua francesa que puedan desenvolverse como mediadores interculturales. No obstante, la perspectiva lingüística y aspectos socioculturales siguen apropiándose de su mapa curricular, puesto que hay una asignatura denominada introducción a la interculturalidad, dos más que pueden estar relacionadas a la lengua de salida y acogida, que son fonética y fonología contrastivas y gramática contrastiva. Las demás asignaturas, estarían entonces relacionadas a la lengua y cultura de acogida. Lo anterior se justifica al mostrar una preocupación por dar mayor atención a los aspectos lingüísticos como socioculturales, resultando así en una baja promoción de la competencia intercultural. El objetivo general es analizar el nivel de la competencia intercultural en las dimensiones simbólica, comunicativa, conductual y personal que desarrollan y predominan en los aprendientes de la LEF de la UAB. Como objetivos específicos tenemos, determinar los elementos que predominan en el desarrollo de estas dimensiones, identificar los factores que dificultan o promueven el desarrollo de estas dimensiones, analizar si existen diferencias significativas en el desarrollo de estas dimensiones entre los diferentes grupos participantes, así como caracterizar el perfil académico y sociodemográfico de los aprendientes. Muchas gracias.